Hola, hola, corazones, ¿cómo están? Les saluda Lili Torres el día de hoy, conectándome con ustedes para poder darles el día de hoy, pues, cocina saludable. Sí, el día de hoy, el día de ayer, me fui de compras con mi hija al mandado y, bueno, pues, quiero darles un poquito de tips el día de hoy, ¿sale? ¿Eh? Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Muchas gracias, saluditos a Laura, a Elba, a Julio, a Laura, Ramón, Tubio, a Diana, a Luisa, Maritza, muchas gracias por estar aquí. Tengo a María Dolores y a cada una de ustedes, preciosas, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy aquí en casa. Ya de regreso de vacaciones para todas las que, este, estuvieron viendo un poquito de mi viaje. Muchas gracias por los lindos comentarios, como siempre. Gabriela, bueno, no siempre, ¿verdad? Siempre hay de todo, pero la mayoría. ¿Cómo estás, Gabriela? ¿Café? Bueno, pues, el día de hoy quiero contarles que es súper importante poder enseñar a nuestros hijos a escoger las verduras, las frutas, cómo llevan esa maduración, cómo saber si realmente, pues, conviene, ¿verdad? Así que el día de ayer nos fuimos, Kiarita y yo, a la tienda a comprar frutas que le gustan, verduras, y, este, y ella le dije, toca, ¿cómo es el tomate? Sí, el saber y escoger las frutas y verduras es súper importante, ¿verdad? Ayudar a nuestros hijos que ya vayan tomando ese, esa educación. ¿Por qué? Porque es parte de la vida que eventualmente ellos van a tener que ir en algún momento a su, este, a su lugar, ¿verdad? De cuando ellos ya estén mayores de edad, que sepan cómo hacer sus compras, así que desde ahora, yo les recomiendo que estén chiquitos, en mi caso, adolescente, ¿verdad? Este, mi hijo Peter ya de dieciocho, bueno, pues, ayudarles a que ellos sepan cómo hacer esto, ¿sí? Esther, como me gusta tu forma de comer, me estoy educando. Qué bueno, Esther, me da mucho gusto. Sí, Laura, que vayan aprendiendo definitivamente. Y también decirles, a ver, agárrate la fruta que más te gusta. Y, en el caso de ella, le gusta mucho el plátano, le gusta mucho lo que es las fresas, también el mango. Le dije, vamos a comprar mango y vamos a, este, a conocer cómo, ¿verdad? Este, sabemos si está madura o no, o si ya está viejo. Entonces, le dije, tócalo, siéntelo, ¿sí? Es cosas que podemos ayudarles a ellos. Si está muy firme, bueno, está verde, pero no está hecho a perder. Ahora, si lo quieres comer ya, bueno, pues, tiene que estar un poquito suave, que tus dedos se hundan un poco y checar alrededor de todo lo que es la fruta, que no esté podrido, que no esté hundido, que no esté, ¿verdad? Amoratado por los golpes. Entonces, son cosas que eventualmente les podemos enseñar a nuestros hijos y que ellos escojan también qué les gusta. Sí, tú les das opción, les das esa, este, ese valor, ¿verdad?, de ser escuchados y que ellos puedan sentir, ¿verdad?, que, ¡ay, qué rico puedo comer lo que me gustó! Y nos fuimos ahí, la verdad que compramos muchas cosas que ella necesitaba, aparte de lo que es fruta y verdura. ¿Y qué creen? Les voy a decir que encontré esto, que no lo conozco, la verdad que no, no, no lo conozco, nunca lo he probado. Le llaman pepino melón. Pepino melón, querida, se los voy a acercar el pepino melón y lo vamos a probar. Bueno, me compré dos, dije, ¡ay, qué, qué interesante! Ya saben que soy de las que me gusta ver qué, qué cosas nuevas hay, cosas raras. Me encontré una guanábana también. Saben que la guanábana es, este, es anticancerígeno. Hay una persona, hay un señor de aquí del valle que está comprando mis productos y me dijo, me curé del cáncer. He seguido mucho tus tips de salud, me ha ayudado mucho, pero me dijo, háblales mucho, este, de lo que es la guanábana, que es anticancer y él se sanó del cáncer. Tiene una rutina, por supuesto, de varias cosas que él consume, que me la estaba mandando, que próximamente, eventualmente, este, voy a compartirlo, porque es muy buena información, especialmente de un testimonio, ¿verdad?, de alguien de cáncer que haya salido adelante. Así que, bueno, vamos a dar un tourcito aquí, aquí en los que están, este, en TikTok. Bueno, pues se los estoy poniendo aquí de lejos para que vean un poquito de todo. Compré las ciruelas, este, las ciruelas amarillas, que las vamos a probar el día de hoy. No estoy segura si es como el nanche, que le llaman. Las blueberries, las fresas, que son antioxidantes, los frutos rojos, importantísimo. Chiles serranos, querida, los chiles serranos, aquí los consumimos. Muy bueno para lo que es, este, este, nuestra salud, ¿sabías? La temperatura, para aumentar el metabolismo. El chilito nos ayuda. A Kiara le encantan los tomatitos. Me dijo, ¿puedo comprar esto? Claro, le dije, lo que, este, esto es súper saludable. Los que son tomatitos chiquitos, muy como para snacks, buenísimo. Los, este, las, los mangos. Este es el pepino melón. Le dije, ¿no se te antoja una, una, este, jícama con chile y limón? Me dijo que sí, lo compramos. Tengo aquí mi sábila, que próximamente la voy a desangrar. Ya saben que la sábila, ustedes pueden comprar en la tienda, o si tienes una penca, pues de ahí puedes agarrarlo. Tengo las lechugas romanas. Me dijo también, Kiara, cómprame lo que son los, los, este, ahí se me fue el nombre. Ay, Dios mío, ¿cómo se llaman estos? Rábanos. Los rábanos. Le dije, ay, qué bueno, yo no puedo comer el rábano, por eso casi no los compro. Pero qué bueno que a mi hijo y a ella, este, les encanta lo que es el rábano. Y con limón, con sal, sabe delicioso. ¿Por qué no lo consumo? Por ellos y para toda la gente se los recomiendo porque tiene bastante yodo. Pero para las personas que tenemos hipotiroidismo, pero que yo ya lo he controlado con la, con la alimentación, pues básicamente está controversial. Una especialista en hormonas me dijo que el rábano, este, no apoyaba ni ayudaba a lo que es el hipotiroidismo, aunque tuviera el yodo. Entonces, yo lo descarté y la verdad, pues estoy normal, este, al comerlo o no comerlo, ¿verdad? Por la alimentación que tengo. Los limones, queridas, amarillos y verdes, súper importante variarlos y guardarlos. Ayer hicimos un limpiador. Aquí está mi limpiador y aromatizante de las cáscaras de, este, de, de limón. Y con esto puedes limpiar tu estufa, perdón, tu, este, tu counter. Le puedes echar aquí, lo limpias y vos puedes echarlo al olor en el ambiente. Y huele riquísimo. Entonces, corazones, ahí están esas opciones naturales que pueden tener. El dragon fruit, queridas, esto, cómprenlo, aunque no es muy, no es muy barato, súper bueno poder comprarlo. Lo que es el, lo que es la pera, muy buena también. El mango amarillo, para poder variarlo, recuerden que, aunque son diferentes, ustedes pueden tener la oportunidad de tener diferentes minerales, vitaminas. Las uvas se encantan aquí. Las verdes, las rojas, súper ricas, ¿verdad? Muchísimo resveratrol aquí, ¿verdad? Que es importante. Más aparte, nada más hay que tener cuidado de consumir máximo ocho uvas. Es una porción de la fruta, porque es bastante dulce, pero tiene sus beneficios de lo que es el resveratrol, de lo que es, tiene, este, fibra, etcétera, y vitaminas importantes. Pero así variamos y rotamos. Los tomates rojos, queridas, esto sí, la puse aquí ahorita a agarrarlos. Le dije, quiero que los toques, quiero que algunos los estén un poquito más suaves y otros más firmes, lo cual nos va a ayudar a poder, como generalmente comemos mucho tomate, le dije, agárrame veinte y de allí sacamos unos maduritos y unos más verdes para que nos puedan durar por más tiempo, ¿sale? Lo que son los pimientos rojos, verdes, amarillos, de colores. Recuerden que ahí tenemos mucha vitamina C para que ustedes puedan variarlo en ensaladas, en guisados, en jugos, rellenos, la calabaza italiana, la calabaza mexicana, varíenlas. Cada una tiene lo suyo y quiero decirles que lo pueden agregar a sus jugos crudos. Lo que es el betabel, igualmente el betabel, recuerden que es anticancer para lo que son los que tienen, este, falta de hierro, ¿ok? Anemia, súper importante consumirlas. Los tomates verdes, aquí están los tomates verdes, amores. Entonces, la lechuga, compro de varias lechugas, así que pues es súper bueno poder hacerlo y poder variar pepino, agarré unos pepinos chiquititos, bastantes, que lo podemos usar no solamente para comer, sino para los jugos, para picar, súper rico, las blueberries deliciosas. ¡Ay! Deliciosas, queridas. Y les quiero comentar que es súper importante limpiar lo que son sus frutas y verduras con lo que es el carbón activado, que es una de sus funciones, aparte de todo lo que ya les he contado, lo que es el carbón activado. Es una maravilla para tenerlo en casa y en este caso, como les dije, se lavan con esto o también les he dado opción de lavar las frutas y verduras, este, con lo que es el vinagre, bicarbonato de sodio, muy bueno también, si no lo puedes conseguir, ¿ok? Dice, dice, I think you love to show off your life too much. Really? Pues fíjate que el poder compartir mi vida con ustedes, pues ha ayudado muchísimo, porque el que yo te diga con qué lavo mis frutas y verduras, o para qué sirven las frutas y verduras, no creo que sea como que show off, es algo educacional que les estoy enseñando, así que, pero bueno, es tu opinión. Yo igual, no como rábano por el hipotiroidismo. Perfecto. Saludos a Ros, muchas gracias. Dice, y lavar todo lo que compramos con que desinfectas tus frutas y vegetales, Laura. Lo acabo de mencionar con el carbón activado, ¿ok? Este, lo echan en unos botes, les voy a enseñar los botes, acá los tengo. Estos botes son los que compro, los compré en Walmart, ahí creo que te salen en dos dólares, los blancos salen un poco más caros, pero realmente negro. Están manchaditos así porque por tanta, este, bicarbonato, vinagre, el carbón activado, que uso para lo que son frutas y verduras, ¿verdad? Que se desinfectan y de esa forma ustedes lo pueden hacer, ¿ok? Vamos a ver aquí alguna, alguna otra, vamos a poner ahora sí esto, porque vamos a contestar algunas preguntas y así ya lo tenemos fijo y pueda contestarles a todos en este momento, ¿ok? Vámonos entonces, dice, yo te agradezco mucho porque con el agua de coco mis plaquetas han subido mucho. Yes, lady, me da muchísimo gusto, Yuli, porque has seguido los consejos, los pones en práctica y vamos viendo los beneficios, por supuesto. Lili, ¿para qué sirve el carbón activado? Juanita, aparte de lo que acabo de decirles que es para lavar frutas y verduras, te sirve para blanquear tus dientes, para desodorantes, quitar el mal olor, este, para blanquear, para purificar los poros de la piel, quemas, diarreas, bacterias, gases, intoxicaciones, ¿verdad? Que eventualmente pueden haber alimentarias, alergias de la piel, este, a ver que no se me pase alguna, toxinas, elimina toxinas también sobre metales pesados, así que el carbón activado, la verdad que tiene muchísimos usos y muchos más. Hasta purifica el agua, queridas, ¿ok? Gracias, Mónica, que nos empezó a seguir. A mí me encanta aprender de tus hábitos, Lili, muchas gracias. Gracias, Karina, preciosa. Recuerden compartir en este momento para poder tener la oportunidad de tener más hermosa gente como ustedes y que puedan estar aquí aprendiendo cositas de salud que les voy compartiendo como nutrióloga y que, por cierto, queridas, este, ya estoy moviendo lo que es la oficina de mi línea M Natural aquí en casa, así que ha sido movimiento, mi hijo me está ayudando, ayer me ayudó también, este, a Adrián, que son, es que son amiguitos y que tienen ya su propio negocio, que, por cierto, están, tienen su propio negocio de car wash, tienen, invirtieron en equipo y todo, así que si ustedes los quieren, les pongo las historias, la información para todas las del Valle que quieran que su carro se los lave, me dejaron el carro con muy buena calidad, por fuera, por dentro, bien lavadito, bien aspirado, con bien lustrosito, precioso trabajo y los felicité porque, este, lo hicieron entre los dos y lo hicieron rápido, la verdad, y bien hecho. Dice que vayan aprendiendo, ¿la vitamina E en cuál vegetal está? Bueno, la vitamina E está en el aguacate, ¿eh? Y en varias, por supuesto, este, verduras y frutas hay vitamina E, pero una de ellas bastante es la, el aguacate. Ahora, vamos a, vamos a, este, a consumir una cantidad adecuada de aguacate, recuerden que es una grasa saludable, pero no podemos exagerar porque a fin de cuentas, pues puede subirte de peso, ¿verdad? Porque también tiene calorías. Entonces, allí lo puedes encontrar o en suplementos también, ¿ok? Amiga, no te ofendas, pero no me gusta tu look, me gustas con tu look de siempre. Gracias, Lupita, pues fíjate que a mucha gente le ha gustado mucho este look y me gusta variar, pero te agradezco, preciosa, sé que también te gustan mis chinos, próximamente me vas a ver también con mis chinitos, ¿sale? Este, gracias, preciosa. Ahora, buenos días para Capman, ¿cuánto? A ver, Jorge, muchas gracias, gracias por compartir a cada una de las que están aquí, muy buenas tardes y bienvenidas. Vamos aquí a las preguntas, recuerden que en un momento más nos conectamos a la hora del comadreo. Saluditos a Anabel, Juana, ¿cómo estás? A lavar todo lo que compramos, ¿con qué desinfectas tus frutas y vegetales? Espero que lo hayas visto con el carbón activado. Consíguenlo en mi página, recuerden que estamos en oferta de aniversario número 2, entonces vamos a tener allí, este, up to 75% off. Puedes ir a la página peterlily.com o 956-477-1071 y aprovechen, corazones, antes de que se agoten. Vamos a ver, ¿qué tenemos por acá? Dice, ¿a cuántas tiendas vas para poder agarrar todo esto? Fíjense que ayer yo nada más fui a una sola tienda, corazones, que vino a ser el HIV. Ahí compré todo, en algunas ocasiones voy a lo que es el Walmart, pero es un poco más caro. Entonces, HIV creo que tiene mejores precios, más variedad y de allí, pues lo he podido hacer. Dice, ¿compré remedio digestivo para cuando se toma? A ver, ¿alguien está aquí conectado? Ok. Permítenme. Ok, ahora sí, dice por acá, ¿a cuántas tiendas vas para poder agarrar? Hola, quiero saber qué bueno para las marcas de la cara. Para las manchitas de la cara, recuerden que hay varias mascarillas que les he recomendado, yogur, griego, bicarbonato, avena, que puedes poner esos tres, le puedes poner colágeno, puedes poner de mi colágeno anti-vejez, que ayuda mucho a la piel y entonces de esa forma pueda ir blanqueando, ¿verdad? Esa piel, pero pues hay que hacerlo constantemente para ver beneficios, ¿sale? Dice, Valery, ¿compré remedio digestivo cada cuando se toma? Para todas las que quieran ver remedio digestivo, este es en cápsula, cada cuando se toma, bueno, si tú tienes problemas de úlcera, gastritis, reflujo, acidez, todos los días hasta que te mejores, pero si tienes como gases, inflamación, tomaste a lo mejor mucho medicamento, quieres proteger tu flora intestinal, pues le puedes empezar a tomar y lo vas, lo tomas, este, cuando lo necesites, ¿ok? Así que remedio digestivo, queridas, es una maravilla. Dice por acá, Rafaela, saludos para ti. Eitzel, saludos desde la Ciudad de México, gracias, hermosa. Lili, ¿cuál perejil recomiendas? Más el rizado o el liso. Les voy a ser sincera, los dos, porque, este, yo los roto. Uno a veces el chino y otra a veces el flat, ¿verdad? El liso. Así que varíanlos, es una maravilla cualquiera de los dos. ¿A cuántas tiendas vas para poder agarrar? Generalmente voy a esas, ¿verdad? Walmart, este, H&B y Costco. No he ido últimamente a Costco, este, pero sí es una de mis tiendas. Esas tres básicamente son las que voy. ¿A cuántas tiendas vas? Ya, a ver, bastante me escribiste. Perdón que no pude ver eso, pero qué bueno que lo contesté. ¿Me puedes recomendar un protector solar para mi hija de ocho años? ¿Sabes qué? Hay una, un protector solar de la marca Avino. Este, me gustó, lo tengo y es de 70, más o menos de 70 SPF. Búscalo, lo conseguí en Walmart, así que podría ser una opción. Gracias por compartir, amores. Dice, Lili, sí es cierto que el carbón no activado mata, este es a carbón activado. Tú pusiste no activado. Mata parásitos. Este, no, más bien es bacterias, virus, lo cual producen diarreas, ¿verdad? Entonces, igualmente puede ser, ¿verdad? Que si hay algunos parásitos por ahí, puede hacerlo. No te sé decir en cuanto a los parásitos, pero sí hay bacterias y virus que causan esa diarrea, esa inflamación, esos gases, ¿sale? Hola, para bajar de peso, amores, fíjate que para bajar de peso, yo tengo, si quieren mi programa, recuerden que tengo mi programa New Me en 33 días, ustedes pueden tenerlo, está el chupagrasa detox, para que lo tengan gratis, está en la compra de lo que es el Mamacitas Kit, viene gratis, que es el Mamacitas Kit para bajar de peso, viene chupagrasa detox, desintoxicante, un reemplazo de alimento que es mi proteína Lipo Shake, para poder bajar de peso, viene el Suero Glow para cara, párpados y cuerpo en esas áreas flácidas, y viene lo que es el remedio para la ansiedad, ¿sí? Estos cuatro vienen corazones, entonces de esa forma ustedes pueden tener mi programa New Me en 33 días, y va a ser un super plus, porque es súper importante como nutrióloga, siempre te voy a decir que cuides tu alimentación, ¿verdad? Tu alimentación, que tengas hábitos, y estos suplementos te van a súper apoyar, no tienen azúcar, no tienen conservadores, no tienen, ¿verdad? Este, al contrario, tienen puros beneficios y son naturales, ¿ok? Este es uno de ellos, o también está el Slim Kit, que viene a ser estos tres, este es un básico, Slim Kit para bajar de peso con mi colágeno antivejez, pero para mujeres está el Slim Lady Kit con Hormonal Balance, les súper recomiendo, queridas, que lo consigan así, me quedan muy pocos colágenos, así que aprovechen bellezas, ¿ok? ¿Cómo se toma remedio digestivo, Valeria? Aquí en la parte de atrás viene, y aquí dice que son tres cápsulas, te lo puedes tomar antes o después de los alimentos, ¿sale? Dice, bueno, compartir lo bueno para nuestra salud, dice Laura Hernández, y todo lo que es de ejercicio, gracias por compartir poco de todo. Un placer, preciosuras, de verdad, muchas gracias. El día de, este, el día de hoy vamos a tener ejercicio en casa y vamos a trabajar brazo y abdomen, ¿sale? No, perdón, a ver, ayer trabajamos brazo, hoy nos toca pierna y abdomen. Bueno, mi chula, ¿qué pasta de dientes usas? Laura, uso uno que es de Pink Himalayan Salt, no tiene carajin, es súper importante para las que compran su pasta natural, este, y, pues, me ha gustado mucho, lo pueden conseguir en mi, este, en mi página de Amazon. Buenas tardes, ¿cómo estás, amiga? Arnulfo, un placer verte por aquí, saludos desde muy buenas recomendaciones. Ana Díaz, muchas gracias. Gracias. Dice Yadi, Lili, me hubiera gustado verte en Cozumel, aquí vivo por ahora, no sabía, preciosa. Muchos lugares en la isla con Olaya y solo arena, con la playa y arena, la verdad que lo disfruté mucho, fuimos un solo día y estuvo genial. Lili, yo hago mi yogur con búlgaro, severoti, ay, yo me ha, me ha, ya se acuerdan que les he dicho que quería hacerlo con ustedes, no lo he podido hacer, espero que me recuerde, ¿verdad?, para poder hacerlo. Algo para las ojeras, ya usé de todo y siento que no me resultan. Vicky, las ojeras, hay dos cosas, yo leí, ¿ok?, no tengo la experiencia, pero yo leí que se podía, este, poner como un aceite de almendra en las noches y que ayudaba. No estoy segura si, si eso pasa. Mi mamá vino aquí y dijo que una de sus amistades se operó las ojeras y sí se le quitaron. Entonces, Vicky, te paso lo que sé, ¿va? Este, yo hago mi yogur con búlgaros, ¿qué opinas? Buenísimo, buenísimo. Ana, qué bonitos brazos, muchas gracias. Te ves más joven el cabello lacio, con el cabello lacio, se ve bonito, gracias. Sí me han dicho mucho, ¿eh?, que me veo más joven con el cabello lacio y largo, aunque mis chinos me fascinan, ¿eh? Este, para bajar de peso, dice, ¿puedes tomar una niña de 14 años? Si tiene mucho sobrepeso, sí. El desintoxicante, el liposhake, es una proteína, claro que lo puede tomar sin ningún problema, ¿ok? Y por acá, ¿a cuántas tiendas vas? Ay, Evelyn, le escribiste bastante, vamos para abajo. Hola, Liri, Protector, ¿só la recomiendas para niños y adultos? Espero que la hayas escuchado, el de Avino es muy bueno. O también en México hay uno que es Fotoprotector ISN, creo que es la marca en esas tiendas dermatológicas que hay en México, y creo que es de 50, y la verdad que sí, es muy bueno. Liri, ¿para qué es la B1? Vitamina B1, ¿ok? De hecho, la vitamina B1 va a venir en lo que es mis cápsulas de biotina, ¿ok? Este, donde venden varias vitaminas importantísimas para el cabello, para el sistema nervioso, etcétera, ¿ok? Saludos desde Perú, Trujillo. Liri, mi hermana está amamantando, dice Maru. ¿Sí puedo usar el elixir de turmeric que tomas en las mañanas? Además, investigue y el turmeric no afecta al embarazo, ¿ok? A menos que tome, donde se afecta el turmeric es en el, ahorita les digo, el turmeric es en el, las personas que toman anticoagulantes, ¿ok? No deben de consumir lo que es el turmeric. ¿Haces ejercicio diario? Sí. Sí, o sea, cuando estoy aquí en casa, hago ejercicio diario de lunes a viernes. A veces, como hoy, tuve una terapia en la mañana, este, ya, ya, de mi hija, ya no, ya no tuve tiempo en la mañana, pero hago los ejercicios en casa en la noche con ustedes y ya como que con eso, pues, hago mi ejercicio del día. El fin de semana, en caso de que no hice, lo puedo hacer el fin de semana. Entonces, lo manejo de esa forma, preciosas, para poder, cuando antes, uf, antes era muy estricta, me frustraba mucho por no hacer un día ejercicio y cambié mi mentalidad, dije, no pasa nada que no hagas ejercicio un día, lo puedes hacer otro día, lo puedes hacer más tarde. Si estás de vacaciones y no pudiste, disfruta tu vacación, regresas después a tu rutina, cuida nada más tu alimentación. Entonces, he cambiado ciertas cosas que puedan afectar así como la, tu, pues, tu estado, tu estado anímico, porque eventualmente eso es, tu estado anímico. Hola, Lili, ¿qué es bueno para la cicatriz? Bueno, sabes que hay un, no lo he comprobado, pero hay uno que se llama Cicatricur, no sé qué tanto ayude, ¿verdad?, a las cicatrices, digo, me imagino que a lo mejor alguna cicatriz fuerte. Este, para desintoxicar el hígado estoy lactando, Carmencita. Ah, jugos, en tu caso ahorita, tú puedes, hay que evitar todos los suplementos, porque, ah, no, estás lactando, pensé que estabas embarazada. Lactando para desintoxicar, te recomendaría este. Algunas han usado mi chupagrasa detox y no les ha afectado al bebé, pero aún así yo prefiero evitarlo porque sí, de verdad, puede provocar un poquito de cólicos a la mamá y no queremos que le provoque cólicos al bebé. Entonces, yo te recomendaría lo que es mi carbón activado para desintoxicar por ahorita, ¿va? Este, ¿qué otra cosa? Otra cosa que apoya al hígado es el ajo, pero igualmente puede provocar gases a ti o al bebé. Entonces, ah, hay que cuidar eso. ¿Qué te parece hacer tus jugos verdes? Juguitos verdes. Ah, la vitamina E, ¿para qué la recomiendas? Uy, la vitamina E es un antioxidante poderosísimo. El antioxidante que ayuda a nuestras células oxidadas por el estrés, por falta de ejercicio, por mala alimentación, químicos, el ambiente, se empieza a envejecer nuestras células, lo cual se nos adelanta nuestro, este, la vejez, ¿verdad? O prematura, vejez prematura que se le llama. Entonces, eso es lo que, es lo que pasa, ¿no? Ahora, ¿qué más? Ayuda la piel, por supuesto, muchísimo nuestra piel, que es donde se ven las linas de expresión y todo eso, que se adelanta la vejez o simplemente por naturaleza, que vamos envejeciendo, pues se van ahí haciendo las líneas, pero la vitamina E nos apoya a mantener una buena piel, ¿ok? Lili, soy Paula, quisiera saber algo que me ayude para energía, me siento muy cansada de pronto. Claro que sí. Hay varias cosas que te ayudan a la energía, aparte de hacer ejercicio, comer saludable, la moringa, es un green superfood que le puedes agregar a tus recetas, a tus jugos y allí la moringa tú puedes tener la oportunidad de, este, de que te dé esa energía. Otra, la matcha. La matcha es básicamente la hoja molida del té verde, llena de antioxidantes, pero cinco veces más de potencia, este, de beneficios. Tiene, te ayuda también a la claridad mental, te da energía, te acelera el metabolismo y este se llama, este se llama Fatburn Kit, que te apoya y ayuda y te da energía y te desinflama lo que es el vinagre tres en uno. Tengo masa energía kit, este, donde viene moringa, lo que es el ajo negro y la maca negra. Estos tres te apoyan y te ayudan a la energía y he visto muchas que han tenido esa fatiga con esto o con lo que es el matcha, hermosuras, quiero decirles que han tenido una gran diferencia en su energía. Ya, pruébalo, vayan a la página piterenlil.com o 956-477-1071. Dice Lili, mi hermana está amamantando, si puedo usar el elixir que tomas a las mañanas, ya lo contestamos. Tenemos por acá, me interesan tus productos, Verónica, en la página piterenlil.com o 956-477-1071. Edward Elizabeth dice, ¿puede mi niño de 10 años tomar tu detox? Si necesita una desintoxicación en muy poquita cantidad, en ocho onzas de agua, ¿sí? Puedes probar una puntita, ya algunos otros lo han hecho, pero con supervisión, ¿ok? Porque si van a la escuela no les podemos dar mucho porque sí los va a llevar varias veces al baño. Entonces un fin de semana, puedes hacerlo, una puntita, vamos viendo, se lo agregas en agua, jugo, este, y de esa forma ustedes pueden tener, ¿verdad? Que los hijos se vayan desintoxicando poquito a poco, pero en muy poquita cantidad, ¿ok? No queremos que les duele la pancita, el estómago, porque entonces van a decir, ¡ay, no quiero desintoxicaciones! Entonces no queremos una mala experiencia para ellos. En caso de que, este, de que otra opción, pues desintoxicar a través de jugos naturales. Lili, ¿algún consejo para la visión? ¡Ay, querida! Quiero decirte que sí. El, ah, tengo lo que es la luteína, no yo, pero digo, yo consumo lo que es la vitamina A y luteína que apoya nuestros ojos. Verduras, zanahoria, muchísima zanahoria que tiene betacarotenos y tiene vitamina A. Entonces, varios, este, se podría decir alimentos que contengan vitamina A va a ayudar mucho. Por ejemplo, evitemos mucho el screen o la luz, bajarle la luz de lo que es el celular, que está afectando muchísimo, a mí me ha afectado mucho, que hago esto bastante seguido y tengo ahí básicamente mi trabajo. Entonces, sí afecta a nuestros ojos. ¿Qué más? Este, ah, pues agarrarte tus lentes, ¿verdad? Utilizar unos lentes que apoyen a tu, a tu visión correcta. ¡Uf! Le, le, dice, le escribe en el chat y me contestó otra persona. Verónica, sí, tengan cuidado, corazones, que han estado utilizando mi foto para escribirles por inbox, ¿ok? Como que soy yo, en el caso de Facebook, yo no escribo en mensaje privado en inbox, ¿ok? En TikTok, sí. En Facebook, no. Así que tengan cuidado si alguien les empieza a escribir, les empieza a sacar dinero, les empieza a decir cosas que no. Ustedes mejor siempre hablen al teléfono 956-477-1071 o en la página web peter1nlily.com Y ahí nos pueden mandar mensaje y ese es, son básicamente la forma de comunicarse o al email que está en la página peter1nlily.com para que no les vayan a hacer algún chanchuy, como le digo yo, ¿ok? Dice, te veo desde California, ¿qué se hace cuando uno hace x-rays por lo que daña ese proceso? Entonces, fíjense que de preferencia evitar los rayos X, ¿verdad? Nada más si acaso cuando es necesario, si no es necesario, la verdad, ni los pidan. Y yo sí, eventualmente les he pedido a los doctores algo que me cubra, que me proteja mi tiroides, ponen unos chalecos, este, preguntar, ¿me va a afectar? O, yo le he preguntado a doctores, por eso sé, le digo, y oye, ¿y los rayos X no afectan? Sí afectan, pero pues nada más cuando sea necesario. No porque a ti se te ocurrió, oye, quiero hacerme un rayo X porque pienso que a lo mejor, o sea, sí, pero tienes que tener cuidado. Si ya tuviste muchos rayos X durante ese año, hay que cuidar eso, ¿ok? Este, pero, eventualmente, pues si el rayo X afecta, ¿verdad?, a nuestro cuerpo, siempre una desintoxicación es muy buena, ejercicios, tus hábitos de salud, esos nos mantienen saludables. Hay veces que no podemos evitar los rayos X, pero sí que nos protejan, ¿ok? Hola, Lili, te escribí por WhatsApp, solo quiero compartirte que bajé 4 libras con los 3 días de detox de mi programa New Me en 33 días. Gracias, Ferrer, gracias. Me da muchísimo gusto que te sientes súper bien, que bajaste esas 4 libras y que vas por más. Imagínate en 3 días sus 4 libras y quiero contarte que cuando vas bajando poco a poco, este, y de una manera correcta, equilibrada, como es mi programa New Me en 33 días, que es el reto que ofrezco en mi página peterenilio.com o en la compra del Mamacitas Kit, pues vas a ir bajando sin que se te cuelgue la piel, sin que tengas ahí muchos efectos, ¿verdad?, este, equivocados, desequilibrios hormonales o desequilibrios de energía porque no está equilibrado. Entonces, muchas gracias, Ferrer, que lo compartiste y gracias por la rosa también que nos mandaste. Te felicito, me da muchísimo gusto, muchísimo gusto, preciosa. Lili, ¿algún consejo? A ver, ¿algún link donde te los puede encargar? Junior es www.peter1nlili.com. Amores, pues me da mucho gusto poder estar con ustedes, hemos terminado ya esta sesión de preguntas, pero si quieres más, recuerden compartir en este momento y nos conectamos 2 de la tarde, hora centro, en un ratito más para poder estar en la hora del comadreo, hablamos de todo un poco, ¿verdad?, sobre salud, sobre belleza, sobre finanzas, sobre negocios, sobre emociones, etcétera. Entonces, allí nos estamos viendo, compartan, despídanse, por favor, ¿verdad?, en este momento con emojis, dejen su comentario y si tienes alguno de mis productos o si has hecho mi programa, New Me en 33 días, les invito a que dejen su testimonio y de esa forma, pues pasamos la voz. ¿Les parece que nos vemos 2 de la tarde y después de allí, a las 7 de la noche, ejercicios en casa? Les mando besos, bye bye.